Carla Tarazona se ha convertido en algo así como la relacionista pública de Cristian Domínguez Esto ya me huele a mí a que ella quiere darle otra cara al Domínguez Yo creo que lo que quiere es darle una buena lavada de cara Ella está feliz de tenerlo ahí a Domínguez Magali revela detalles de lo que tuvo en su última conversación con el ex de Tarazona Les cuento lo que dijo El ex de Tarazona le contó a Magali Medina De que ella a pesar de los años, a pesar de lo que Domínguez le hizo a ella Ella, o sea que a Tarazona seguía pendiente de él ¿Qué pasaba con su ex? ¿Qué estaba pendiente muy de él? ¿De repente qué hacía? ¿Qué no hacía con Pamela Franco? No sé si me dejo entender Magali Medina destapa todo o hace recordar todo Cuando Tarazona acabó la relación con el vendedor de huevos Así se llamaba, disculpen Carla es canchera, le coquetea abiertamente Parece que ella se olvidó O debe tener pues, ¿no? Le quedará algún tipo de atracción por Domínguez, ¿no? Es su PR, su gerente de marketing Su mano derecha y su manager Bueno, es lo que parece No estoy afirmando Digo, es lo que parece ¿Por qué? Porque ahora no solo él pasa por su casa más a menudo Está haciendo, dicen ella, el papel de padre La risita nerviosa de ella, jijiji Y él como que le da un poco de vergüenza ajena Y la parcha, ¿no? Y es que Magali, y al igual que todos los televidentes Le dan la razón a Carla Tarazona O en todo caso a su ex de Carla Tarazona Porque él dijo de que ella estaba al pendiente Siempre de que esté en Domínguez ¿Y por qué digo que le damos la razón? Por lo que está pasando ahorita Se les ve coqueteando Posiblemente sea un Remember Así que muy temprano o tarde Van a terminar saliéndolas Así que esperemos de que este Remember salga Lo más antes posible Porque él nos contaba que Carla Tarazona Nunca se desentendía por completo de Cristian Y no solo porque era padre de su hijo Sino que siempre estaba averiguando A través de terceras personas Que era de la vida de Cristian Que hacía, que no hacía Que pasaba con Pamela, que no pasaba Todo eso Eso fue lo que nos contó en su época Y lo tengo grabado Rafael Fernández Cuando se separa de Carla Tarazona Ahora, al verla así Me parece que debemos de darle algo de razón Algo creo que de razón Tenía el vendedor de huevos Pero si no también Que ahora lo entrevista en su programa Habla de él en cada momento Lo apoya Y ahora, esta mañana, por ejemplo Miren, lo ha entrevistado en la radio primero Y luego lo ha llevado al programa de televisión Donde ella trabaja En Panamericana Televisión Yo creo que lo que quiere Es darle una buena lavada de cara A Lex Una buena lavada de cara Quiere, como dije Quiere pasarlo por lejía Por un poco de detergente Echarle bastante cloro Limpiarlo Blanquearlo Luego, ¿no? Enjabonarlo Talquearlo Y otra vez ponerlo A ver Si de tanto talco A ver Si en la televisión O en algún lado Lo quieren Porque eso es lo que está haciendo Cuando estalló el escándalo Nomás Ella ni siquiera quiso hablar En su programa de él No quiso opinar Sobre el tema Después de todo Cuando él no le tuvo Ni consideración Cuando le hizo Todo lo que le hizo Lo lógico es Vamos a ver Algunas imágenes Ponme las imágenes De la radio De la mañana Solo imágenes Porque de verdad Escucharlos hablar los dos Y decirse mutuamente Cuántos son amigos Qué patas Que hablan Que soy padre Que soy buen padre ¿No? Porque eso fue en la radio Miren Las sonrisitas La confianza ¿No? El casi beso ¿No? El casi cachete Con cachete ¿No? Sí Aclaran su situación sentimental Aclaran su situación ¿Cuál situación sentimental? Situación sentimental Era separados ¿Ya no se acuerda Carla Que le puso los cachos Con la chabelita? ¿No se acuerda ella? Ya no se acuerda Y luego de la chabelita Le puso los cachos De la chabelita Con la Pamela Franco Y claro Ahora que ya no está Con la Pamela Franco Entonces son pinkis Otra vez Está bien Yo no digo Que entre una pareja Que ha sido pareja Y sobre todo en su caso Que tiene un hijo La amistad pueda surgir Claro que sí Puede ser Lógico Sobre todo Cuando ha habido cariño En una pareja Cuando han sido primero amigos La amistad va a quedar Y va a quedar Por el resto de sus vidas Pero Esto ya me huele a mí A que ella quiere Darle otra cara Al Domínguez Quiere que pensemos Que es una buena persona Que es un buen papá Entonces Así lo comencé a limpiar ¿No? Coloquialmente Y luego lo llevó al programa Quiero ver las imágenes del programa Pongo las imágenes de Panamericana Y ahí ya la cosa Ahí sí quiero que lo pongan con audio Eso no, no Eso no pues Ahí no aparecen En la otra Ahí Eso puedes ponerlo con audio Por favor Gracias A mí para pasar casi Me tienes que pagar Yo no voy a pagar Yo no voy a pagar Yo estoy equivocado Se dan cuenta Si pueden ver Las expresiones Que la de Carla Es canchera Le coquetea abiertamente La risita nerviosa De ella Jijiji Y él como que Le da un poco De vergüenza ajena Y la parcha ¿No? Hoy día es santo de Valentino Que es su hijo Mi papá nos está mirando Como quien dice Contrólate Que la gente puede Malinterpretar acá O pueden pensar otra cosa Entonces Le dice Contró Pero Carla Miren Miren esa risita nerviosa Ella está feliz De tenerlo ahí A Domínguez Es como si Como si nunca Se hubiera desenamorado De Domínguez Como si no supiera ella Lo que Domínguez es La nariz Má chingüengüenchona De la cumbia Parece que ella Se olvidó O debe tener Pues no Le quedará algún tipo De atracción Por Domínguez ¿No? Bueno Rafael ¿Cómo se llamaba El huevero? Rafael Fernández Nos dijo a nosotros En las entrevistas Que le hicimos A raíz de la separación De Carla Tarazona De que él pensaba Que entre Carla Y Cristian Domínguez Todavía quedaba algo Por lo menos De parte de Carla Y era como su obsesión Y tenía celos Respecto de esa relación Que ellos tenían El vendedor de huevos O no sé Qué hacía con los huevos El hombre De verdad Después de lo que le hizo Trapeó el piso con ella Porque yo digo Tú puedes perdonar a alguien Porque tienes que perdonar El pasado Para poder avanzar Hacia un presente Hacia tu actualidad Y tu presente Tienes que perdonar Pero el perdonar No significa Que vuelvas a iniciar Un capítulo Con esa persona Que tanto daño Te hizo Te tendrías que poner A pensar Carla Tarazona ¿En qué ha cambiado El Cristian Domínguez De hoy Al Cristian Domínguez Que te abandonó O sea ¿En qué ha cambiado? Esa es la pregunta básica Que cualquier psicólogo Te hace ¿Cuál es la diferencia? Y tu respuesta Ya está ahí Es más que conocida La respuesta Salta a la luz Inmediatamente Esa es tu respuesta No ha cambiado En nada Entonces ¿Para qué reiniciarías Un coqueteo con él? Ay En fin Bueno Las personas son así Les encantan Los malos Y después dicen Ay Tengo mala suerte En el amor No Pero si los escogen A dedo A drede A drede Porque él nos contaba Que Carla Tarazona Nunca se desentendía Por completo De Cristian Y no solo Porque era padre De su hijo Sino que siempre Estaba averiguando A través De terceras personas Que era de la vida De Cristian Que hacía Que no hacía Que pasaba con Pamela Que no pasaba Todo eso Eso fue lo que nos contó En su época Y lo tengo grabado Rafael Fernández Cuando se separa De Carla Tarazona Comadres Si quieren seguir viendo Más noticias así Por favor suscríbanse Muchas gracias